muy buenas a todos bienvenidos a otro tutorial soy jose rodríguez desde aquí desde la tienda red guillotine ya sabéis www.redguillotine.com tienda dedicada al mundo del scratching tenemos discos de 7 de 10 de 12 tenemos datos portátiles brazos agujas cápsulas faders de todo un poquito vale así que nada si no nos conoces pues te metes y le echa un vistazo y si no conoces pues te vuelve a meter así que bueno presentaciones hechas hoy toca hablar del chirp y del transform estos trucos son los los primeros que se aprenden se aprenden utilizando el crossfader recordaros que ya estuvimos aprendiendo el baby scratch en el tutorial anterior hago un recordatorio rápido consiste en mover el disco hacia delante y hacia atrás con el fader abierto y sin tocarlo evidentemente con el fader abierto porque está cerrado no suena y bueno y las cosas que teníamos que tener en cuenta son la fuerza con la que empujamos el disco ya que si empujamos más fuerte conseguiremos nota más aguda y si lo empujamos más flojo conseguir conseguiremos notas más graves en la posición en la que ejecutemos el disco en el sample podemos ejecutar el truco aquí 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 en cualquier parte del sample y la más importante para mí eso no quiere decir que las otras dos no sean importantes pero la más importante para mí son las pausas voy a ser el tonto de las pausas en todos los tutoriales os voy a decir que digáis pausas porque es lo que más os va a hacer que os diferenciéis del resto de los djs vale el silencio dice mucho vale el silencio cuenta muchísimo el silencio habla así que bueno voy a empezar explicando el chip y antes de deciros cómo se ejecuta voy a hacer una pequeña demo ok y ¡Suscríbete al canal! Pues el chirp se ejecuta exactamente igual que un Baby Scratch, pero utilizando el fader. Evidentemente no podemos meter el fader a lo loco y hay que meterlo de una forma determinada. Pues os lo explico. Empezamos con el sonido al principio y con el fader abierto. El chirp es un truco de dos notas. Generamos dos notas y es un truco de un clic. Se empieza con el fader abierto y se termina con el fader abierto. La primera nota la conseguimos empujando el disco hacia adelante y cerrando el fader a la vez. Y la segunda nota la conseguimos recogiendo el disco y abriendo el fader. Yo todos los trucos los voy a ejecutar desde la posición normal, porque es cracheo de normal, pero lo podéis ejecutar si cracheáis en hámster exactamente igual. Algunos trucos los podré explicar en hámster también y otros no, porque evidentemente no me se hacen los trucos por los dos lados. El chirp más o menos sí me sale también por el lado del hámster, porque antes escracheaba de hámster hace muchos años. Y bueno, sería de la siguiente forma. ¿Vale? ¿Cosa a tener en cuenta? Pues exactamente igual que en el Baby. Con la fuerza que empujamos el disco para conseguir notas más agudas o más graves, ejecutar el truco en diferentes partes del sample, el chirp en concreto, para que suene finito, lo suyo es entrar y salir del sample, ¿vale? Para sonar más cuchillos, pero también lo podemos ejecutar en cualquier otro lado para conseguir un sonido diferente. Y luego, pues, las pausas. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues es un truco que se compone de dos sonidos y en realidad podemos empezar el truco desde el primer sonido o desde el segundo. Desde el segundo sonido sería empezando hacia atrás, pues evidentemente tendríamos que estar dentro del sample. tendremos que estar aquí y con el fire cerrado y el primer sonido sería hacia atrás y el segundo hacia delante vale, lo podemos hacer a diferentes velocidades y bueno, eso sería el el chirp, ahora vamos con el transformer el transformer es el truco más intuitivo de todos usando el crossfader, vale consiste en dejar el fader cerrado y utilizar el dedo gordo en este caso, scratchando de normal lo utilizamos como resorte tenemos que empujar hacia la parte cerrada pero tampoco muy fuerte ya con la práctica iréis cogiendo la tensión si empujáis muy fuerte no vais a abrirlo y si lo empujáis muy flojo no vais luego a cerrarlo hago una pequeña demo y os cuento ¡Gracias! 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 vale, pues ese sería el transform repito, lo que tenemos que hacer es dejar aquí el dedo con una mínima tensión y dar toques para que se abra el fader y deje pasar el sonido el disco podemos hacer lo que queramos podemos hacer baby podemos moverlo hacia adelante, hacia atrás más rápido, más lento, ¿vale? es el más intuitivo porque es el más sencillo, digamos con el fader me refiero para expresar, ¿vale? como para hacer ritmitos o flows, ¿vale? y bueno, para ejecutar lo de reverse pues la tensión la tendríamos que ejercer con estos dedos y hacer los movimientos para abrir el fader con el dedo gordo y bueno, este ha sido el tutorial de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado, pues ya sabéis darle like, comentar, compartirlo es muy importante para mí que lo compartáis y bueno, ya sabéis a practicar mucho y nos vemos en el próximo tutorial un saludo a todos